Dios es Jehová, un estudio de Elina Alejandra Jiménez, continuación, los modos de decir el enunciador, ya se ha señalado en el discurso religioso, se compone de una serie de subdiscursos, los enunciadores de los distintos subdiscursos presentan rasgos comunes, en conjunto todos ellos configuran un enunciador genérico, ya que en todos los casos es intencionado, la intención predomina sobre la comunicación de modo tal que de manera directa o solapada ignora la horizontalidad característica de la conversación que vincula al emisor con el receptor. Es por eso que a veces puede mostrarse amenazante y violento, y bien o bien seductor y persuasivo. Posee en suma las múltiples posibilidades de los actos de habla y está investido alternativamente de las cualidades que se pueden observar en cualquier campo discursivo. En el texto que sigue el enunciador cita una amenaza bíblica y a continuación sugiere un modo de evitar ese destino fatal promoviendo como requisitos las oraciones de alabanza a Dios y el cumplimiento con las condiciones que Dios impone. La Biblia responde, los rectos que residen en la tierra, los exentos de culpa son los que quedarán en ella. En cuanto a los iniquos serán cortados de la mismísima tierra y en cuanto a los traicioneros serán arrancados de ella. Proverbios 2.21.22 Las personas rectas son las que aprenden cuál es la voluntad de Jehová y la llevan a cabo. En efecto, el mundo va pasando y la voluntad de Dios permanece para siempre. Para que Dios escuche nuestras oraciones, tenemos que esmerarnos por cumplir con las condiciones que Él ha establecido. Tríptico. ¿Cómo será el reino de Dios? Un aspecto específico del enunciador o de los enunciadores del discurso religioso corresponde a la distinción entre dignatarios y creyentes. Los primeros forman parte de instituciones en sus diversas facetas o registros. Los otros pueden ser pasivos, simples receptores o activos, propagadores o practicantes, habitualmente en el ámbito privado, familiar, educativo, vestimentarios, como en el público, difusión, prácticas laicas y políticas de la religión. El enunciador de las revistas y los trípticos que los testigos de Jehová se inscriben en el discurso como dignatario y creyente activo. Y si bien a veces se torna amenazante, busca en general ser persuasivo, apelando, entre otras estrategias, a la argumentación mediante el ejemplo y el modelo. Pero en 1997. Veamos los siguientes textos. Ejemplo de fe. ¿Vale la pena seguir el ejemplo de la humildad de Moisés? Claro que sí. Cuando manifestamos verdadera humildad, les hacemos la vida más fácil a los que nos rodean y nos granjeamos su cariño. Pero más importante aún, nos granjeamos el cariño de Jehová, quien se caracteriza por esa hermosa cualidad. La Atalaya, anunciando el reino de Jehová, febrero de 2013. 12. Al ir creciendo los dos muchachos, Adán aseguramente les enseñó a efectuar los trabajos necesarios para alimentar y cuidar a la familia. 13. Caín optó por la agricultura y Abel se hizo pastor de ovejas. 14. Y Abel hizo algo mucho más importante. Con los años fue cultivando fe. Esa hermosa cualidad de la que después escribió el apóstol Pablo. 15. ¿De dónde obtuvo la fe en Jehová? 16. Si no la veía en ningún ser humano, seguramente Abel dedicó tiempo a reflexionar en asuntos espirituales. 17. Imagínenselo cuidando de su rebaño. 17. La vida de un pastor exigía caminar mucho. 18. Conducía a sus mansas ovejas a través de valles y ríos, siempre buscando la hierba más verde, los mejores abrevaderos y los lugares de descanso más protegidos. 18. Las ovejas parecían ser la más indefensas de todas las criaturas de Dios, como si hubiesen sido creadas con la necesidad de que el hombre las protegiera. 19. Se daba cuenta Abel de que él también necesitaba guía, protección, cuidado de alguien mucho más sabio y poderoso para cualquier ser humano. 19. Seguro que en sus oraciones incluía reflexiones de este tipo y con ello su fe siguió aumentando. 20. Despertad enero 2013 Además de procurar persuadir al lector de que Dios tiene un nombre propio, Jehová, y que desea que lo llamen por ese nombre, el enunciador busca convencerlo de que debe hacer algo luego de leer las revistas y o los trípticos. 21. Concretamente busca que el lector imite, por ejemplo, la humildad de Moisés o la actitud reflexiva de Abel y aumente su fe en alguien superior. 22. Dicho de otro modo, el propósito es que esa lectura produzca el efecto de imitar o de adherir a lo expresado en la lectura con vista a la participación activa en la congregación. 23. De ahí que podamos afirmar que el discurso de los testigos de Jehová en torno a Dios es, como la mayoría de los discursos religiosos, fuertemente perlocutivo. 24. Al igual que en los textos citamos antes, la forma de Jehová no está ligada al poder absoluto divino ni a la capacidad de otorgar y o devolver la vida. 25. Por el contrario, la forma de Jehová está ligada a una simple capacidad humana, la de poseer la calidad de la humildad. 26. El enunciador no le asigna a Jehová el poder supremo, divino y absoluto que le atribuye a Dios. 27. Nombrar a Dios. Uno de los problemas que plantea el lenguaje del discurso religioso es nombrar a Dios. 28. La nominación de Dios en las expresiones originarias de la fe son formas complejas de discurso tan diversas como narraciones, profecías, legislaciones, plegarias, proverbios, himnos y fórmulas litúrgicas. 28. En conjunto, todas esas formas del discurso nombran a Dios. Sin embargo, cada una de ellas nombra a Dios de manera distinta. 29. Cada una de ellas envuelve un estilo particular de confesión, de fe, donde Dios es nombrado de manera original. 29. Toda exégesis contemporánea ha llamado la atención sobre el predominio de la estructura narrativa en los escritos bíblicos. 30. La teología del Antiguo Testamento se establece ante todo como teología de las tradiciones en torno a ciertos acontecimientos centrales como la vocación de Abraham, el éxodo y la unción de David. 31. De manera que la nominación de Dios es fundamentalmente una nominación narrativa. Esta teología de las narraciones nombra a Dios en concordancia con un drama histórico que se cuenta como un relato de liberación. 31. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios es el actuante de una gran gesta de liberación y como actuante es solidario con los acontecimientos fundadores en los cuales la comunidad de interpretación se reconoce arraigada. 32. En tal sentido, Ricur afirma que nombrar a Dios es ante todo un momento de la confesión narrativa y es la cosa contada donde Dios es nombrado. 33. La relación con Dios se interioriza con el himno de la celebración de súplica y de acción de gracias. 34. Ya no es sólo el hombre.